El documento La teoría de la autodeterminación y la facilitación de la motivación intrínseca, el desarrollo social y el bienestar de Richard M. Ryan y Edward L. Desi, publicado en el American Psicólogo en enero del año 2000, presenta un análisis exhaustivo sobre cómo la motivación humana puede ser fomentada o reducida por las condiciones sociales, centrándose en la teoría de la autodeterminación. Primera, teoría de la autodeterminación. La TAD es un enfoque que estudia la motivación humana, haciendo énfasis en las condiciones sociales que pueden fomentar o inhibir la automotivación, el desarrollo personal y el bienestar. Se basa en la idea de que los seres humanos tienen una inclinación natural hacia el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo personal, pero esto depende del entorno social en el que se encuentran. La teoría propone que la motivación no es un fenómeno estático, sino que fluctúa según las condiciones sociales. 2. Tres necesidades psicológicas innatas. La TAD identifica tres necesidades psicológicas básicas que son esenciales para la motivación y el bienestar. 3. Competencia. Es la necesidad de sentirse eficaz en la interacción con el ambiente y de experimentar oportunidades de ejercer y expresar capacidades. Cuando las personas sienten que están logrando algo y son competentes, su motivación aumenta. 4. Autonomía. Es la necesidad de experimentar comportamientos como autoelegidos y voluntarios, en lugar de impuestos o controlados. La sensación de control sobre las propias decisiones fomenta una motivación más profunda. 5. Relaciones o pertenencia. Es la necesidad de sentirse conectado con otros, de tener relaciones cercanas y de experimentar cuidado por parte de los demás. Las relaciones positivas en el entorno social influyen directamente en la motivación intrínseca. 3. Motivación intrínseca. La motivación intrínseca se refiere a la tendencia inherente a buscar la novedad, el desafío, el aprendizaje y la exploración por el simple placer que brindan estas actividades. La TAT sugiere que los individuos están naturalmente inclinados hacia la motivación intrínseca, pero que ésta necesita de condiciones adecuadas para florecer. Factores como las recompensas extrínsecas o la presión externa pueden reducir la motivación intrínseca al hacer que las personas sientan que sus acciones son controladas desde fuera. Condiciones que fomentan la autonomía y la competencia facilitan la motivación intrínseca, mientras que el control y la evaluación negativa la disminuyen. 4. Cuarta teoría de la evaluación cognitiva. TEC. Dentro de la TAD, la TEC explica cómo factores sociales y ambientales, como recompensas, feedback o restricciones, afectan la motivación intrínseca. La motivación intrínseca aumenta cuando las personas sienten competencia y autonomía en sus acciones. Sin embargo, las recompensas externas, las fechas límites o las evaluaciones tienden a reducir la motivación intrínseca, ya que cambian el enfoque hacia obtener una recompensa externa en lugar de disfrutar la tarea por sí misma. 5. Motivación extrínseca. A diferencia de la motivación intrínseca, la motivación extrínseca implica hacer algo para lograr un resultado externo, como una recompensa, o evitar un castigo. La TAD señala que la motivación extrínseca no es siempre negativa. Puede ser más o menos autodeterminada, dependiendo de si la persona ha internalizado y aceptado los valores detrás de la acción. Formas de motivación extrínseca. Regulación externa. La conducta se realiza para evitar castigos o obtener recompensas externas. Regulación introyectada. La conducta se lleva a cabo para evitar sentimientos de culpa o ansiedad o para mantener el orgullo. Regulación identificada. La persona realiza la conducta porque la valora y la considera importante, aunque la acción no sea intrínsecamente placentera. Regulación integrada. La conducta se ha interiorizado completamente y es congruente con los valores y metas personales del individuo. 6. Teoría de la integración organística. TIO. Dentro de la TAD, la TIO detalla las diferentes formas de motivación extrínseca y cómo varían en su grado de autodeterminación. A través de la internalización y la integración de valores y normas, las personas pueden pasar de conductas reguladas externamente a conductas autodeterminadas. Contextos que apoyan la autonomía, la competencia y las relaciones favorecen este proceso de internalización. 7. Factores sociales que afectan la motivación. La investigación guiada por la TAD ha mostrado que los entornos sociales que apoyan la autonomía, la competencia y las relaciones fomentan una mayor motivación intrínseca y extrínseca autodeterminada. En contraste, los entornos que imponen controles, restricciones y castigos reducen la motivación y el bienestar. 8. Aplicaciones de la TAD en contextos específicos. 9. Educación. Los maestros que apoyan la autonomía de los estudiantes promueven un mayor interés y compromiso en el aprendizaje. En cambio, los enfoques controladores generan apatía y reducen la efectividad del aprendizaje. 10. Trabajo. Los empleados que experimentan mayor autonomía y competencia en sus tareas laborales tienen un mejor desempeño y mayor satisfacción. 10. Deporte y música. Los deportistas y músicos que reciben apoyo para la autonomía y la competencia de sus entrenadores o mentores muestran una mayor motivación intrínseca y disfrute en sus actividades. Salud. Los pacientes con enfermedades crónicas que sienten apoyo para su autonomía muestran una mayor adherencia a los tratamientos médicos. 9. Bienestar y salud mental. La TAD sugiere que la satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas es crucial para el bienestar psicológico y emocional a lo largo de la vida. Cuando las necesidades de competencia, autonomía y relaciones están satisfechas, las personas experimentan mayor vitalidad, autoestima y bienestar general. En cambio, cuando estas necesidades son frustradas, se incrementan los riesgos de alienación, desmotivación y malestar psicológico. 10. Alienación y falta de autenticidad. La falta de apoyo a las necesidades psicológicas puede llevar a la alienación en la que las personas sienten que sus acciones no están conectadas con sus valores internos. Esta falta de autenticidad puede observarse en estudiantes desmotivados, empleados sin iniciativa o pacientes que no siguen sus tratamientos. Este resumen detalla los puntos más importantes del documento de manera extensa, abordando los conceptos clave y su aplicación en diferentes ámbitos. La falta de autenticidad Incluso ... ... ...